Los zapatos de mi hermano, las botas de mi padre, no me quites la pelota, la pelota es de mi casa. Cristina, el llamado, la novia del diablo, el chico que viste sentado en el bar. No pares, no pares, que pierdes la pelota, no pares, no pares, que pierdes tu pelota. Si quieres, esto es tarde y nos juntamos en el parque. Quedamos desempleados y empeñados a hacer arte, no pares, 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 que pierdes la pelota, no pares, no pares, que pierdes la pelota. Dime lo que haces cuando sales de tu casa, si te caes, si el tejado se me cae, no pares, no pares, no pares, que pierdes la pelota, no pares, no pares, que pierdes la pelota. La llave sube a mí, la llave al panón.